Juan Francisco González nació en Santiago el año 1853, estudió en el Instituto Nacional y tomó clases de pintura con Manuel Tapia. Más adelante conoce al maestro Pedro Lira quien lo invita a seguir estudiando en la Academia de Pintura. En 1897 realiza un segundo viaje a Europa. En este viaje incorpora dinamismo a su obra, gracias al contacto con el impresionismo y el post impresionismo. En su vejez, Juan Francisco junto a su esposa Rosario se trasladan a vivir a Limache en busca de tranquilidad. Por estos días se dedicaba a recorrer la comuna en busca de paisajes que se plasmaron para siempre en bellas obras de arte. Perteneció a la generación de los cuatro grandes maestros de la pintura chilena, formado por Pedro Lira, Alfredo Valenzuela Puelma y Alberto Valenzuela Llanos. En el Museo Palmira Romano contamos con la exhibición de algunas obras realizadas en el marco del concurso de pintura Juan Francisco González.